El campeón del mundo Diego Maradona expresó este jueves su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y para respaldarlo aseguró que, en Venezuela gobierna el pueblo, tras la jornada en la que el opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente del país, no voy a cambiar. Hoy, más que nunca, con el presidente Nicolás Maduro, dijo el exfutbolista argentino en su cuenta. De la red social Instagram, Maradona acompañó el texto de una fotografía suya con una gorra con la bandera de Venezuela y una referencia al 4 de febrero, la fecha del primer golpe de estado fallido del fallecido Hugo Chávez. En 1992, el actual entrenador del Dorados de Sinaloa mexicano respaldó al gobierno de Chávez en numerosas ocasiones en el pasado. Así como al de Maduro, del cual afirmó que era, soldado, en 2017, en Venezuela gobierna el pueblo, añadió en su cuenta de Instagram Maradona, del que también es conocido su apoyo a la dictadura cubana y a otros gobiernos de ideología de izquierda. Gracias por ver el video.